...descubriendo cosas bastante extrañas en este caso, como por ejemplo la primera versión que cuenta Martín Larraín de esta otra camioneta que habían atropellado los dos amigos que van, finalmente se dan cuenta que no y posteriormente que la autopsia al cuerpo de Hernán Canales nunca se había realizado. Pero también hay otra cosa que ha sucedido, que hay un sentimiento de injusticia y no sólo por parte de la familia Hernán Canales sino de mucha gente que ven como dos tipos de justicia la justicia de los ricos versus la justicia de las personas en situación de pobreza. Para hablar un poco respecto a esto ya está con nosotros don Luis Rabanal que es el perito forense por parte de la familia y que ya entregó el examen y finalmente la autopsia al cuerpo de Hernán Canales que lo que de alguna manera dice Luis es que nunca hubo una primera autopsia. Así es, efectivamente, lo que pudimos contratar objetivamente y esto es con la mayor transparencia posible porque no solamente en ese procedimiento, en esa segunda autopsia intervino yo en representación de la familia sino que también intervino una doctora en representación del imputado, en el caso del señor Larraín y del servicio médico legal, la doctora Vivian Bustos. Por lo tanto, los tres intervinimos y los hallazgos no solamente están por los dichos, digamos, escritos en los respectivos informes sino que están acreditados por algo que es absolutamente incontrovertible que es la evidencia del registro fotográfico. Es decir, lo que tuvimos a la vista fue un cadáver, digamos, de una primera, entre comillas, autopsia. Que lo abrieron y lo cosieron nomás. Lo abrieron, pero no exploraron internamente. Es decir, externamente uno podría ver la apertura típica, la sutura típica, pero... Pero no la separación de órganos. Luis, tú trabajaste mucho tiempo en el servicio médico legal y hace poco tiempo salió un reportaje en la revista que pasa respecto a las deficiencias que hay en el servicio médico legal y en particular en este caso. Más allá que no corresponda, ¿es habitual que no se le haga una autopsia a alguien y que aparezca que sí se le hizo? O sea, es una situación excepcional. No es, digamos, en ningún caso habitual. Lo que sí, si uno revisa a lo largo de la historia y a lo largo de todos los años, encontramos casos ya en donde, y que obviamente son conocidos cuando se hace una segunda autopsia, que la autopsia fue imparcial o incompleta. Luis, ¿pero qué se entiende de esto? ¿Fue negligencia? ¿O hay una segunda intención de querer no hacer la autopsia para no evidenciar alguna señal? Hay algo bien claro y bien concreto. Una cosa es que se elaboró un informe de autopsia que describía lesiones mortales en órganos vitales fundamentales. O sea, que Hernán Calarles había fallecido de manera inmediata después del atropeño. Claro, que no tenía prácticamente... Ninguna posibilidad de vivir. Las posibilidades de sobería eran muy limitadas, ya por la magnitud de los órganos afectados. Pero cuando nosotros intervenimos en la segunda autopsia, contratamos que las lesiones graves y potencialmente mortales que aparecían descritas en detalle no existían. Y eso no solamente representa una omisión de hacer un trabajo mal hecho, sino que en este caso se están incorporando descripciones de lesiones mortales que no existían. O sea, no hay un engaño, no hay solo un trabajo mal hecho, sino que aquí hay un instrumento público, porque la autopsia es un instrumento público. O sea, la autopsia, el informe de autopsia es un instrumento público, y además, aparte del valor jurídico que pueda tener esto, es el valor de confianza, porque este informe va dirigido al Ministerio Público, a la Fiscalía. Nadie pone en duda esa información. Y sería una información invariable si no hubiese ocurrido una segunda autopsia. O sea, es que cambia absolutamente el caso, la figura del delito incluso, porque en un primer momento se decía que había sido un atropellado mortal, que el señor Hernán Canales no tenía posibilidad de sobrevivir, que había muerto casi que instantáneamente, pero a partir de tu autopsia, a partir de la autopsia del Servicio Médico Legal, se sabe que él pudo haber sobrevivido alrededor de 15 minutos, en el cual, si hubiera recibido la ayuda necesaria, él quizás estaría vivo. No, por supuesto. ¿Y en eso coincide también el perito por parte de la familia Larraín? Bueno, no ha entregado hasta el momento el informe. Ah, yo todavía no entrego el informe. Todavía no entregan el informe. O sea, los únicos dos informes que han sido entregados han sido el primero, el del Servicio Médico Legal, a través de la doctora Vivian Busto, y posteriormente el mío. Hace unos 10 días atrás apareció el informe del Servicio Médico Legal, que nos explicaba lo que la Julia no acaba de decir, de que si hubiese recibido auxilio en los primeros 15 minutos, se podría haber salvado a la víctima. Tú entregaste un informe hace dos días atrás, que corrobora esta información, pero además la amplía, según nos decías en la nota. ¿En qué otras cosas se amplía? ¿En qué otras luces nos da tu informe? Bueno, en primer lugar hay un análisis más detallado respecto a lo que no abarca, digamos, el análisis del informe del Servicio Médico Legal, respecto a la descripción detallada de todas las, entre comillas, falsedades que aparecen descritas en el primer informe de autopsia, porque es muy genérico el informe. Y luego hay un análisis, digamos, objetivo de cómo se hace la valoración para llegar a la conclusión, digamos, de por qué eran lesiones que eran médicamente tratables y por qué podríamos hablar de la posibilidad de sobrevida. Perdón, ¿cuál es la excusa o qué argumenta la persona que estuvo a cargo de la primera autopsia, que de hecho no fue tal? Bueno, en realidad yo no conozco cuáles son sus argumentos, a través de, digamos, de la información de prensa, de alguna forma entregan información que hablan de un informe de autopsia incompleto, tal vez. Pero eso no es. Pero no es. Claro, no, porque no fue. Evidentemente... Hay un invento. La defensa de Martín Larraín, ¿podría pedir un nuevo peritaje, una nueva autopsia para refutar tu informe? En realidad están en derecho de pedir, pero este fue un informe conjunto y no tendría sentido porque ellos ya incorporaron un perito. Ya estaba presente, ya estaba presente. Lo que pasa es que no le han entregado el informe todavía. ¿Tienen un plazo para entregar ese informe? No tiene un plazo. Yo creo que seguramente está esperando el desarrollo y la entrega de estos dos informes. Seguramente tendrá que, tarde o temprano tendrá que aparecer. Ahora hay algo curioso y quiero señalarlo antes que se me pase por alto. Que en el caso en particular del médico que realizó la primera autopsia, hay un caso emblemático conocido a nivel nacional en el cual también se omitió información. No fue del nivel, en el caso de Marcia Campo, donde nosotros intervino también en esa segunda autopsia contra Tambo, que había descripciones de órganos internos, voy a dar un ejemplo, por ejemplo el corazón, como si hubiese sido explorado, abierto, disecado, en circunstancia que estaba intacto. ¿Y por qué pasan esas cosas? ¿Es negligencia o es definitivamente que querían ocultar? Hay manipulación. Hay manipulación y querían ocultar. O flojera nomás. No, o sea, flojera queda descartado. O sea, aquí alguien que sabe que está describiendo y entregando información falsa, no puede no saber. Ex profesor. Evidentemente. O hay un tema de que están tan sobrecargados de pega que se hacen una tesis antes de atacar el problema, antes de revisar. Y dicen, ya, ya, si sabemos lo que es, listo, chao. Y cierran como para avanzar en el trabajo. ¿Podrá ser una alternativa? Uno puede encontrar esas situaciones y uno podría encontrar una excusa, una explicación, que si bien técnicamente da cuenta de una falta, uno podría justificarlo, especialmente en servicios médicos legales que no tienen toda la dotación o escasos recursos. Pero en charla de escribir cosas de un trabajo, de una labor que no se realizó... ¿Tú crees que tu informe, Luis, va a ser significativo y relevante a la hora de la sentencia en este caso? O sea, sin duda va a ser un elemento de controversia, de gran peso probatorio y durante el desarrollo del juicio. Luis, ¿qué le puede pasar a esos testigos que realmente, esos testigos falsos, esos cabros que fueron a decir que no solo no entregaron ayuda, pero si no, fueron al otro día, dijeron que habían visto una camioneta blanca... ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron un show? ¿Qué puede pasar con ellos desde tu punto de vista? Bueno, en realidad es una respuesta más del orden jurídico, pero... Ah, pero tienen el mismo grado de responsabilidad porque participan del hecho. Perdón, perdón. O sea, ellos son cómplices, directamente. Yo sé que el perito contrario aún no entrega su informe, pero ¿crees tú que podría encontrarse con una sorpresa que algo que completamente niegue lo que tú dices o no hay por dónde? O sea, a la vista de tu mirada experta, la verdad es que esto es y no se puede interpretar de otra forma. No se puede interpretar porque además no solamente están los que yo pueda decir o la opinión que pueda vertir, esto está en el registro fotográfico. Yo en lo personal registré más de 224 fotografías, están consignadas en el informe, hay videos parciales y están a su vez un cuarto interviniente que es independiente, que es un agente policial de la Policía de Investigaciones que también registraba. Luis, en tu peritaje, finalmente, ¿cuánto tiempo pudo vivir, de alguna manera, el señor Hernán Canales para ser trasladado y recibir la ayuda necesaria? Bueno, esa es una pregunta difícil. Lo que yo puedo, y así lo señalo yo en el informe, es que uno puede hablar de lesiones que son médicamente tratables y hablar de porcentajes dentro de un cierto rango. ¿Pero tú crees que si en vez de haber arrancado, haber inventado la historia, haber ido al día siguiente a Carabineros con otra historia de la camioneta blanca y todo, hubieran pescado a la víctima y lo hubieran llevado al consultorio o al hospital más cercano, ¿en Hernán Canales hoy día estaría vivo? Es posible que sí, porque apliquemos el sentido común. Alguien que sufre fracturas de una extremidad, en este caso de la pierna izquierda, del muslo, del fémur derecho, fracturas costales, el corazón intacto, los pulmones intactos, el cerebro, todo el sistema nervioso central intacto, la médula intacta. Puede sobrevivir. O sea, no murió por el atropello, murió por la falta de atención. Claro, porque evidentemente uno puede, voy a hacer un ejemplo bien simple, una persona que tenga una hemorragia nasal, si no se detiene esa hemorragia va a morir de la anemia. Exacto. Y era una lesión leve. Perdón, ¿se puede saber del momento del atropello cuánto tiempo él vivió, cuánto tiempo tú se calculas que él estaba vivo aún, sufriendo, agonizando y tirado? No es posible tener certeza en ese sentido, porque evidentemente hay muchas variables que pueden variar, pero lo que sí uno puede decir, ante la ausencia de evidencias de una hemorragia masiva, que explicaría una muerte rápida o de pocos minutos, nos encontramos con órganos que, si bien son lesiones graves, que obviamente provocaron la muerte, tenían posibilidad de una evolución, o dan cuenta de una evolución de minutos o incluso de horas de sobrevida. ¿Horas? Por supuesto, porque no hay una hemorragia masiva. Ese señor Canales podría haber estado horas agonizando en esa, ahí al costado del camino. Si hubiesen parado la sangre, si le hubiesen puesto presión ahí, quizás hubiese podido... Sí, sí, lo que pasa es que no había... Todas las lesiones obviamente sangran, pero no hablamos de una hemorragia masiva, que explica una muerte rápida. Es el contexto. Cualquier otra especulación, y como se ha señalado, de 15 minutos, 20 minutos, media hora, es especulativo, porque a la ciencia cierta... Pero lo importante de la conclusión es que efectivamente, si él hubiese recibido ayuda, quizás la historia hubiera cambiado y hoy día, el señor Hernán Canales podría estar vivo. Luis, te queremos agradecer por haber estado esta mañana, mañaneros, muchísimas gracias.